¡Chau, Juan! ¡Che, Cañete! ¡Te felicito! ¿Así que vas a hacer el servicio militar? ¡Yo, soldado! ¡Ilusione que se hace el ejército! ¡Chau, Juan! ¡Buen día, doña Carolina! ¡Buen día, Canuto! Me dijo tu mamá que tenés la conscripción. No, doña Carolina. La conscripción yo con este físico. Si me bañaron una bombilla. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Canutito! ¡Canuto, te tocó la conscripción! ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Lo han hecho sin consultarme. Estamos en una democrática y por la fuerza no me van a obligar. ¡Arriba, chicos! ¡Hasta luego! ¿Dónde te mandaron, Canuto? ¿Había chono en bandería? Escuchame una situación, hijo del celeste impérico. Yo tengo alérgica a la bala. Yo veo una bala y me sale amnesia. Digo yo, ya que en este país importamos de todo. ¿Por qué el ejército no importa soldado? Y los soldados de las películas norteamericanas, que siempre ganan la guerra. Sí. No le roben la comida a su hermano. Fíjalo, mamá. Estoy inapeténsico. Hágame el favor. Lindo ciudadano, puse yo en el padrón. Perder el apetito porque le tocó el servicio militar. ¿Lo que pasa? Que ando caído de pintura. Y al primer cuerpo a tierra. Aprovecho el pozo y me quedo a morir ahí. Pero decime un poco. ¿Vos no pensaste en la patria? Yo lo que pienso es en mis estudios interrumpidos. ¿De qué estudio hablas y llegaste hasta quinto grado? Por eso mismo digo que están interrumpidos. ¡Atendé, pocho! ¿Por qué tengo que ir yo? ¡Ya les voy a mí! ¡Vaya! Lo que pasa es que ustedes son una generación cansada. En mi época. En su época, la guerra, la hacían a las trumpadas. ¡Canuto! ¡Para vos! Voy. Además, viejo, mi casamiento me tiene muy preocupado. ¿Qué casamiento sin ni tener novia? Por eso mismo digo que estoy preocupado. Mira si te toca granadero. Únicamente he subido a un cajón de sifón. ¿Hola? ¿Canuto? Te habla Aranguren. ¿Cómo te va, soldado? ¿A qué soldado? Yo la colimba no la hago. Precisamente de eso quería hablarte. Levantá ese ánimo, que tengo la papa. ¿Papa? ¿Qué papa? La papa de la excepción. ¿Te acordás de aquel punto que te dije? Que suele parar en el café y que tiene unas cuñas de locura. Le hablé de tu asunto. Dice que no tiene importancia y que por tres mil pesos te lo arregla. Entonces me saqué del lampazo. Dice que lo des por hecho. Veniste volando con los billetes y esta misma noche te borran. No tardés, que el tipo está así de candidato. Chao. Mamá, mamá, me quedo con el sequillo. Esta misma noche me borran. Hasta luego. ¿Cómo, Regino? Sentamos en la mesa y salís. Pero me espera un tipo en el café. A la hora de las comidas quiero que haya orden en mi casa. Me espera un influyente que tiene la papa. He dicho que quiero orden y no acostumbro a repetir las cosas. ¿Cómo que no acostumbro a repetir las cosas? Y lo mellizos que son, verdurita. Chao, papá repetidor. Ope. Delo por hecho. El médico que revisa a los aspirantes, el tordo Muñiz, carne y uña conmigo. Usted lo ve a él. Le pone el sello de inapto y esta misma noche lo borran. ¿Y será seguro? Como que me llamo Bellavista. ¿Cuándo lo citaron para la revisación? Mañana a las siete. Quiere decir que a las siete y diez lo borran. ¿No será del mapa? No, no. De la fila del ejército. El tordo Muñiz está en la cosa. Usted entra y se hace venir el ataque. Epilepsia, convulsiones. Tres mil pesos. Y cuando yo vea al doctor amigo suyo, agarro y le doy los tres billetes. Usted va a estar desnudo. ¿Y en qué bolsillo va a tener estos billetes? Ahora mismo voy al comando. Agarro al tordo, lo unto y ya está la papa. Seguro que no me harán puré, ¿no? ¿Qué haces? Ensayando. ¿Ensayar qué? Vine recomendado. En este país, el que hace la colimba es un jetón. El mundo de lo vivo. Y al sonso, se lo come lo bichito. Canuto Cañete. Voy. Cañete Canuto, suba. Fíjeme. Doctor, mi nombre no le dice nada. 1,63. Tamaño económico. Suba. Usted primero. ¡En silencio! Usted está muy delgado. Y eso que toda la mañana hago ejercicio abominable. ¿Qué? Para abdomen. 59. 59. ¿Qué desgracias es, doctor? ¿Qué desgracias es, doctor? Pobre muchacho. ¿Por qué hace así? Dice que está ensayando. Esperate a que empiece la función. 58. Doctor, yo soy Canuto Cañete. Mi nombre no le dice nada. Soy el de la epilésica. Los ataques me vienen muy seguido. Ah, de manera que le viene el ataque. Sí, casualmente ahora me parece que me viene otro. A ver si es. Sí, es un ataque. Mire cómo viene, ¿eh? ¡Pepé! ¡Retírese, soldado! ¡Comesana Felipe! Sí, muchas gracias. Doctor. Quisiera un circunloquio. ¿De qué me habla, soldado? Ya estoy borrado. Todavía no, soldado. Pero no se preocupe. Se lo borrará. Muchas gracias, serán dados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted tosió? No, mi sargento. ¿Usted tosió? No, mi sargento. ¿Usted tosió? No, mi sargento. ¿Usted tosió? No, sargento de ellos. ¿Por qué me dice sargento de ellos? Porque usted no es mío. También soy suyo, soldado. Salga. Puras promesas. ¡Firme! ¿Por qué se vino con el rastrillo puesto? Lequillo, querrá decir. Escúcheme una situación. ¿Usted ve algo? Dígamelo con toda sarcástrica. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Yo soy alérgico de nacimiento. Si no me lo tapo con el pelo, el sol me lo galvaniza y la cabeza me se viene así. Es un desastre. Está pelado nomás. ¿Tiene permiso del doctor? Sí, mi sargento. En caso de confundimiento puede preguntar al decano. Está bien. Ya volveremos a hablar de esto. Ahora averiguaré con qué clases de vivos voy a tener que tratar este año. ¡Nombrarse! Orlando Reverbieri. Ocupación, empleo, oficio. Perito mercantil, perito contador, perito cuenta correntista. Este muere de peritonitis. Nelson Casaforti, electricista. Víctor Casaforti, electricista. Mezizos. No, mi sargento. ¿Y cómo entraron a filas el mismo año? Yo nací en diciembre. Yo nací en febrero. El viejo de Sodor debe ser medio velocípedo como mi viejo. ¿Usted cómo se llama? Felipe Comezaña, tractorista embragado. ¿Por qué embragado? ¿Se le rompió la caja de cambios? No, mi sargento. Bragado es un pueblo. Y yo manejaba el tractor en la cosecha. ¡Atención! ¿Cosecha de qué? De maíz. Ahora cosecharán choclos. Porque como se sigan haciendo los vivos, de aquí van a salir con barba. ¿Y usted quién es? Canuto Cañete. Mi nombre no le dice nada. Aquí no hay nombres. Hay conscriptos. Y no me vuelvo a hablar de su enfermedad. ¿Ocupación? Que haceres domésticos. Ah, sí. Que haceres domésticos. Ayudo a mi madre. A mi madre que me vio nacer. Muy gracioso. A mí también me vio nacer. Si mi madre lo vio nacer usted, entonces somos amigos de familia. Ingeniosa deducción, soldado. Entonces voy a tratarlo como si fuera un pariente. Muchas gracias, se le han dado. Viste, me acomodé. ¡Al frente, carrera mar! ¡Cuarto a tierra! Esto no es cuerpo a tierra. Es cuerpo a barro. Quiere vivir a mi casa. ¡Carrera mar! ¡Carrera mar! ¡Carrera mar! ¡Carrera mar! ¡Atención! ¡Sentarse! ¡Pararse! ¡Sentarse! ¡Pararse! ¡Sentarse! ¡Pararse! ¡Sentarse! Decime, nene. Nos tratan mal. Tomarlo. Nos baten, nos sacuden. Mamá, vos te acordás de aquello que decía. ¡Hemos batido al enemigo! Bueno, ahora recién me di cuenta de lo que quería decir. ¡Qué raza de alfendique la tuya! ¡Haceme el favor! Ya llevas tu mesa adentro y todavía no endureciste esa menta de madera terciana con que se gaste al mundo. Mamá, hace memoria. No tenés un general, amigo. Porque a mí dos meses se más de pagina y me deposita. ¡Atendé, Pocho! ¡Pocho! ¡Te dije que atendieras! ¡Ana, te sigo! ¡Ana! ¡Ana! ¿Hola? ¡Sí! ¡Danuto, es para vos! ¡Hola! ¡Danuto! ¡Aran Gubre! Te hablo del café. Callo al punto que te hizo el cuento. ¡Que no se mueva de ahí! ¡Que no se mueva de ahí! ¡Que lo voy a levantar en peso! ¡Lo masacro, mirá! ¡Lo masacro! Mamá, no me esperes de vuelta porque tu hijo se va a vengar. ¿Qué decís? Mañana leen los diarios las noticias castrense. ¿Qué? Hasta nunca más de... ¿Qué? Pero, mi querido amigo, ¡qué bien lejé del uniforme! Cuando lo vi entrar, me dije, ¿qué general es este? Me imagino que estará loco de contento. Sí, muy contento. Usted me prometió que me iban a borrar y lo único que me están borrando es la forma del cuerpo. ¡Ah, arriba ese ánimo! Es un malentendido sin ninguna importancia. Siéntese. Siéntese y brindemos. Cuando yo rompo un café, lo rompo de parado y usted me va a tener que escuchar, ¿o yo? ¡Prepárese porque me va a escuchar! Entonces ahora va en serio. Pero seguro. Lo que pasó que a último momento me cambiaron al doctor Buñiz por el doctor Siguero. Fue una desgracia, che. Pero ahora... ahora délo por hecho. Así que esta vez no será como la otra. Pero no. Dígame, ¿quién es el capo de su regimiento? El teniente coronel Galaberry. Galaberry. Íntimo, amigo mío. Hoy mismo le pego un golpe de teléfono y mañana lo borran. Eso sí, hay que ponerse con cinco mil. Antes me puse con tres. ¡Pero soldado! Un teniente coronel es mucho más caro que un médico. Eso hasta el más negado lo entiende. Así que arriba ese ánimo y... y venga la mosca. ¿A usted la araña? No tengo esa plata encima. No importa. Yo te presto. El asunto es que vaya en serio. Después lo saco del alcancía y te lo devuelvo. Sírvase y que el ejército se ilumine. Caja, che. Esta noche estos cinco mil se doy al teniente donorel Galaberry. Entonces usted mañana pide hablar con él y le dice, escúcheme, soy Canuto Cañete y a los diez minutos lo borran. Espero que esta vez la goma de borrá. Borre de veras. ¿Verdad? Ay, mamá, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? El doctor Pesadista volvió con la papa. Mañana cuelgo el universo. Ay, hijo, qué alegrío. El arma, el arma. ¿Dónde está el arma? El arma, el arma. La baja, la baja, la baja. Estoy tan contento que hasta el marchete me parece variar. Mañana, mañana vuelvo a ser otra vez ciudadano. Mamá, mamá. Algarito del Ciro, un beso. Chao. Chao, querido. Chao. ¡No te vas a recortar con el marchete! ¡Sos dos, Cañete! ¡Descanso! Parece que ha vuelto muy contento. Sí, mi sargento, muy contento. Bueno, parece que está todo en orden. ¡Firmes! Muéstrame su sable de bayoneta. Encogió. Soldado, dígame algo con referencia a esto. Ah, ¿tengo que decir algo? Naturalmente. ¡Socorro! Su castigo quedará terminado cuando termine de limpiar este tanque. ¡Pídese, soldado! Por favor, mi sargento, no se olvide del pedido que le hice al teniente coronel. Es urgente. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sentarte! 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 ¿Mi Teniente Coronel lo atenderá? Sargento, a veces la disciplina del ejército debe convertirse en política de puertas abiertas. Naturalmente, mi Teniente Coronel. Pero como se trata de un soldado raso... Se trata de un hombre, Sargento. Y sus razones tendrá para solicitar con tanta insistencia esta entrevista. ¿Qué hace ahora el soldado? Está limpiando un tanque, mi Teniente Coronel. Apenas termine que me vea. Vaya nomás. Voy a marchar, mi Teniente Coronel. No, no, no. ¡Song, mañana! No. ¡Renquí! No, no! No. ¡Pero conmigo! ¡Don! No es reglamentario. Escúchame una situación, mi teniente coronel. Usted, ve algo. Dígalo con sarcástica, dígalo. Ah, una enfermedad. Y el pelo protege a mi teniente coronel. Una espectacular así va a encontrar el prestigio de todos los ejércitos. Bueno, ya averiguaremos. El sargento Gómez me dijo que usted quería hablar conmigo. ¿Qué problema tiene? Tenemos, señor. Sí, porque cuando yo le diga cómo me llamo, usted se va a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Me llamo Canuto Cañete. Mi nombre no le dice nada. ¿No? ¿Por qué? Tenía que decirme algo. Y como entre nosotros hubo una coordinación... No lo entiendo, soldado. ¿De qué me habla? De los cinco mil pesos, señor. Del doctor Bellavista. ¿Cinco mil pesos? ¿Bellavista? Sí, lo que pagué para volver a mi hogar. Sargento Gómez. Escúchame una situación. Yo no me voy a tirar contra usted porque el ejército es sagrado. Mi gente que se echa atrás me lastima lo más máximo. Yo no me llamo a veinte pesos porque la plata va, la plata viene. Pero en la época de San Martín, señor, el ejército tenía otro cerebro. ¡Sargento Gómez! ¡Ordenle, mi teniente coronel! ¿Cuántos tanques quedan en el regimiento? Cinco tanques, mi teniente coronel. Se los regala al soldado Cañete. Se los regala al soldado Cañete, mi teniente coronel. Escúchame una situación. Bueno, en casa tenemos fondo, pero no creo que entren todos. Bueno, en una palabra, cambiando de trópico. ¿Cuándo arreglamos nuestro asuntito? ¡Soldado Cañete! ¡Se retira inmediatamente! ¡En eso ando, mi general! ¡Uy, lo volví a ascender de nuevo! ¡Mi teniente coronel! ¡A ti ti suerte para mí! ¡Vamos! ¡No es humánico que a uno lo traten así! ¡No es bíblico! ¡Miren cómo me quedó el cepillito! Y pensar que todavía nos queda un año de fajita Yo el año no lo hago ¿Qué? ¿Vas a escaparte? No, es que me muero antes La cuestión es organizarse, para pasarla bien Con ese perro de presa que te chumba todo el día A ese sargento un día lo levantó en peso No, Blanca Nieves, nada de violencia, hay que usar esto ¿Ocupado? Por ejemplo Mañana tenemos maniobras Simulacro de asalto a trincher enemiga ¿Y saben qué vamos a hacer? En toda guerra hay muertos Y mañana habrá guerra ¿Guerra? ¿En qué diario salió que yo no leí nada? Guerra de jugando, cacho de idiota ¿Por qué no aprendes a hablar? No se dice cacho, se dice porción de idiota Cállate la boca y déjalo explicarse Quiero decirle que mañana apenas empecemos la guerra Al primer cañonazo que nos manden Nos tiramos al suelo Y nos quedamos descansando hasta el armisticio Y mientras ellos hacen la guerra Nosotros hacemos la siesta Usando el cráneo La concreción es un veraneo Qué lindo ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tienen dos minutos para terminar Yo todavía no empecé ¿Qué le pasa, soldado? ¿No le gusta el mate cocido? Perdón la molestia, no podía hacer un té con leche Aquí olvídese de su casa donde su mamá le trae el desayuno a la cama con medias lunas Tómelo, soldado ¡Tómelo, soldado! Aquí no se anda con remilgo Un soldado al mate cocido lo toma así Yo que estaba repugnántrico ¡Vamos! 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 ¿A vos te regaló más que a mí? ¡Atención! Perdona, mi sargento. ¿No tiene alguna noticia para mí de un tal besavista? ¡No! ¡Muchas gracias, era andada! A las diez comenzaremos el operativo. Nuestra retaguardia nos protegerá con fuego craneado. ¿Recuerdan las instrucciones? ¡Sí, sargento! ¡Sargento! Quiero ver si es cierto. Soldado. ¿Qué harán ustedes cuando empiece el fuego? Nos tiramos al suelo y dormimos en una regia siesta. Hay que usar esto. Muy bien. Pero antes de que hagan la siesta, quiero advertirles algo. Al primero que caiga muerto, lo resucita patadas. ¿Entendido? ¿Cómo dijo mi sargento? ¡Atención! ¡Al hombro! Menos el cabo con Crypto Reverbieri. Y el soldado Cañete. Los demás, izquierda, izquierda. ¡Panotón! ¡Marche! Para usted en su condición de cabo con Crypto. Y para usted en su condición de saldo. Tengo una misión especial. Hay que atravesar la línea enemiga. Y copar el objetivo número cuatro. Voy a enseñarles el mapa. ¡Seguirme! Está geográfico, ¿eh? Los salvoconductos, sargento. A la orden, mi teniente. A la orden, mi teniente. Comience operación en siete minutos, sargento. En siete minutos, mi teniente. Soldados. Estoy en el mapa. Ubiquen el objetivo cuatro y ocúpenlo. Si lo ocupan en término, les daré un mes de descanso. Inés a castrense. ¡En el calabozo! Tiene una hora para llegar. ¡Andando! Perdona, mi sargento. El objetivo, ¿queda cerca o más bien remótico? Veinte kilómetros. Está en el mapa. Una última información. ¿Qué colectivo no deja bien? Porque el 2-15... ¡Oh! ¿Para qué? Si lo van a llevar en el coche particular del ministro de guerra. Entonces dígale al señor ministro que estoy muy agradecido. Y que quedo a sus gratas órdenes, tanto para la guerra como para la paz. Me halaga escucharlo, soldado. Ahora podría yo decirle una cosa a usted. Una sola cosa, soldado. El arma no se armada, mi sargento. Entonces... ¡Carrera March! ¡Carrera March! Debe ser por aquí. Veamos el mapa. ¡Qué provincia más rara, eh! Y feliz, es un catástrofe de la zona. La casa que debemos copar sin duda será esta. O esta. Las dos son objetivos cuatro. ¿Cuál será? Esta, ¿cuánto queda de lejos? Unas veinte cuadras. ¿Y esta? Seis o siete. ¿Y entonces qué vamos a pensarlo? Copemos esta que queda más cerca. Mira, Che. Tiran billete de diez mil. Yo sabía que el peso estaba por el suelo, pero que lo tiren así. ¿No ves que es una propaganda, abriboca? ¡Entonces voy a juntar palo mellizo! ¿Vos sabés que contenta se va a poner mi mamá? Sigamos hacia el objetivo. Caminá. Yo a mi casa nunca había llevado plata falsa. Ni de la otra. Es aquí. Vamos, con sigilo. ¿Quién es el sigilo? Con cuidado. ¿Qué haces? Cubrí el otro lado. La puerta está trabada. Venga, soldado. Venga, soldado. ¡Ahí, ándate! Sígame, soldado. El dueño de esta casa debe tener herrería. Sígame, soldado. Sígame, soldado. ¿Qué esperas para encender la linterna, tarado? Se data la pila. Alumbra, a ver si nos matamos. Soldado, copia a la derecha que yo ocupo a la izquierda. Los buenos amigos ocupan juntos. Aquí no hay buenos amigos, soldado. Este es el asalto a un objetivo y yo soy su cabo conscrito. ¡Firme, soldado! ¡Copia a la derecha, soldado! No te calentas, ¿no? ¡Firme, soldado! ¿Novedades? Sí, mi señorita coronel. Digo, mi general. Quiero decir, mi capitán. Digo, mi boy scout retirado de la reserva. Quiero decir, médico asimilado. No, está poco escrito, ¿no? ¡Firme! No, usted no, yo sí. Va, qué sé yo, mantengamos unido. ¿Qué novedades? Estamos rodeados. ¿Cómo? Rodeados de sábana. Siga copando, soldado. Si puedo. Este debe ser el sargento que quiere saber si ya llegamos. ¡Que sufra! De medida. De medida. Más plata de propaganda. Más plata de propaganda. Y yo soy sospechoso. Y yo soy sospechoso. Pero no hubo pruebas. ¿A qué hora nos espera la lancha? A las nueve y media. Recogemos el dinero, cenamos tranquilitos y que nos echen un galgo. Usted me indica, jefe. Seguí derecho, cinco o seis kilómetros. La casa está a la izquierda. ¿Será segura? Un banco. ¡Qué contentos se van a poner los mellizos! Soldado Cañete. Acordane mi cañete coronel. Quiero decir mi cabo inferior. Bueno, vos, va, je. El enemigo abandonó el objetivo. Lo hemos copado. ¿Vos tenés novedades? Sí, llamó el teléfono, pero no lo atendí. Encontré más plata de propaganda. Y además le requisé esta ropa al enemigo. Las novedades mías sí que valen la pena. Vení, tapate los ojos. ¡Ya! ¡Como la vecina! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cardiana, soldado! ¡Taradí, taradí, taradí, la! ¡Tiende a atacar a la patria jurado! ¡Cardiana, soldado! ¡Cardiana, soldado! ¡Aquien delir se vuelve valiente! ¡Cardiana, soldado! ¡Cardiana, soldado! En esta zona siempre están de maniobras. Y eso es una seguridad. Con tantos soldados cerca, ¿quién se atrevería a meterse en una casa ajena? Faltan tres cuadras. Pesce, arriba la mano. Música, no puede ser de aquí. En la casa hay gente. Esperá, a lo mejor es algún lingera que busca dónde pasar la noche. Primero fijémonos si el dinero está en su sitio. Y si está, podríamos salir sin que se diese cuenta. Música, no puede ser. La música suena en la cocina. ¡No, muchachos! ¿Qué te parece? ¿Dónde comen dos, comen veinte? ¡Invítanos! ¡Penoso, penoso! ¡Muchachos! ¡Vengan a comer, que aquí hay de todo! ¡Es Cañete! ¡Muchachos, entren por aquí! ¡A los mil peores! ¡Penoso! ¡Eri, apá! ¡Vamos! Entramos Tres pistolas con tu arsenal ¿Querés suicidarte? Jefe Déjese la mesa No habrá más remedio que esperar ¿Y la lancha, jefe? ¡Que se hunda la lancha! Mirá con qué pavada me salís Mi dinero lo tiene otro Y no me voy a ir del país con las manos vacías El soldado del flequillo se llevó los billetes en el bolso Habrá que agarrarlo a la salida del cuartel ¿A usted le parece que vamos a reconocerlo? En mi vida he visto cara como esa Y no es un elogio Y cuando salga lo enfriamos, jefe Yo enfrio a la gente cuando no me queda otro remedio Entonces Los soldados son hombres Y a los hombres Les gustan las mujeres ¡Alto! ¡Alto! Con excepción de soldado Cañetti Y el cabo conscripto Reverbieri ¡Rompan filas! Viene a felicitarnos Soldados Si la memoria no me es infiel Ustedes tenían que alcanzar el objetivo número cuatro Y lo hemos alcanzado, mi sargento Con la broja personal que honra el regimiento Muy bien, soldado, muy bien Y ahora tendría la gentileza de indicarme en el mapa ¿Cuál fue el objetivo que ocuparon? Con un sargento como usted Cuesta muy poco ser gentílico Aquí está el punto, mi sargento De modo que Este era el punto Muy bien Ahora, ¿qué me dicen? ¡Socorro! Pero a ese soldado habrá que engatusarlo ¿Para qué? Menos averiguo a Dios y perdón Y si hay que engatusar a uno ¿Por qué hemos venido dos? El hombre puede salir acompañado Pero no sale Ya deben quedar muy pocos ¿Y la semana que viene También vas a estar sin salir? También, mamá No destornille nada, nene ¿Pero por qué fue? El ejército es su manera de pensar Y yo tengo la amiga Que no destornille nada, dije Viejo, a vos te parece justo Sí, señor Aquí se mide a todo el mundo con la misma vara Si un conscripto hace una macana, que la pague Aunque sea mi hijo Viejo, a mí me parece que ¡Sin romper nada, nene! Termino la visita, mamá Bueno, mi hijo ¿Necesitas algo? Sí, salvarme la colimba Y la culpa la tienen ustedes De que yo todavía esté aquí ¿Por qué la culpa? Si me hubieran hecho nacer un año antes Yo ya estaría afuera Pensá que aquí te estás haciendo hombre ¿Hace falta ser hombre? Naturalmente ¿Qué pregunta? A mamá nunca le hizo falta Bueno, váyanse a ver si lo meten en cana todo Ah, me olvidaba Tengo un regalo para ustedes ¿Qué? ¿Qué? ¿Un mauser? Ah, plata de mentira con propaganda Ok, mira, voy yo Mañana te paramos a cargarme la escuela Dame, que te guardo eso Parecen buenos Si fueran buenos Yo en este momento Estaría en Roma bailando con la Sofía Loren Vos conformate con seguir bailando con los tanques Hasta la semana que viene, mijo Chao, mamá Y ustedes sigan en la escuela el ejemplo de su hermano ¿Vos querés que repitamos de grado? Chao, caluto Chao Chao, caluto Chao Vamos, mamá Apechuga, mijo Yo también hice la cocrición Y ya me ve Ese es el miedo que tengo Y eso que le dije sin destornillar Si llega a sentar aquí un general A mí me afusila Hace hora y media que no sale ningún soldado Ah, lo habrán dejado adentro Ganas de hacerle perder el tiempo a una Y lo peor sin explicarnos claramente Para qué estamos aquí La única explicación es el dinero que les pago Jefe, sale gente Estoy esperando a un soldado, no a una familia Vamos, por hoy perdimos bastante tiempo Después de cuatro sábados sin salir Me podrían hacer una comidita especial Ah, si yo fuera general Sería mucho más gástrico con la trofa Deja tomar ¿A usted cree, soldado? A ver, a ver ¿A usted le gustaría un pejerrey a la Metro Hotel? Puede ser para mí Y para mi compañero de pelotón Ya que estamos pelotonados ¿Cómo no? Claro que a los pejerreyes Los van a tener que pescar ustedes ¿A mano? No Yo les voy a dar una línea Véanme enseguida después de comer Muy reconocido, mi sargento Muchachos, fenómenos No vamos de pesca No van a dar una línea Cuidado, fanático ¿Qué mirá? La última tribu indígena en actividad Prestame un mellizo El bello séxico Reclutas, atención Mercadería a la vista Baila bien Los felicito Modestamente Tata Tata Los señores son soldados Que están poniendo el alambre ¿Y entonces vinieron porque tenían, sí? No se justifique, maica Ya sabe que el ejército Es agraupo a sus padres Escúchame una situación Usted es el padre de todas Ajá Se ve que trabaja horas extra, ¿eh? El rancho de Atillo Luzgueña Es el rancho de cualquier soldado Pa' lo que guste Muchas gracias, Tata Entonces, Tata ¿Usted nos dejaría que lo invitásemos Pa' el baile del sábado a la noche? Pero claro, maica Y si ellos aceptan Será un honor Pa' el rancho de Atillo Luzgueña, pues Soldados ¿Serían gustosos de arrimarse Pa' el baile del sábado? ¡Sí, señorita! Ay, dijeron que sí Y a mí me viene justito Porque este sábado Mi primer salida Después de un mes de veraneo Cuidado Cuidado, que puede estar cargada Cuidado 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 A las siete, concentración, acá Bueno Y no hagan correr la bolilla No queremos colados ¡Uf, allá no sé! Chicanuto ¿Te queda todavía algún billete de propaganda? Me guardé tres o cuatro ¿Por qué? Le vamos a hacer una broma con Mesaña Escuchemos la situación ¿Qué te pasa? Nosotros tendríamos que llevarle flores ¿Quién se murió? Yo digo al baile Las chicas nos invitaron Nos vamos ahí con las manos vacías ¿Querés encargarte vos? ¿Y con qué plata? Yo tengo Tomá, pero que el ejército no se entere Porque después me mangan ¿Cuántas flores traigo? ¿La que te dé por esto? ¿Cuánto le diste? Un billete Dale otro, tacañón Bueno, tomá Chao Hasta luego Qué jetón En cuanto se vive Lo mandan en cana Pobre titrulo ¿Qué se rompió? Por fin es él Confírmalo Sí, jefe, es él Bueno, a las siete aquí A las siete A Mesaña no lo esperemos Porque va a estar en cana Chao Se va con un compañero ¿Vieron conmigo Se vienen a tomar precauciones? Vamos, no pierdan tiempo Qué macana Está muy pesado Me parece que va a llover Sí, el tiempo está muy meteorológico Buenos días, conscriptos ¿Van para Buenos Aires? Buenos días Íbamos a alquilar un auto de remigio Pero si hay sitio Siempre hay sitio Para un soldado Suban Mordieron, dale Ay, los uniformes son irresistibles ¿No crees? Sí, sobre todo cuando son chicos Y apretan el sisa ¿Usted cómo se llama? Canuta Ocañete Ah, mi apellido es un poco monótrico, ¿no? Pero si me lo cambio Se puede ofender a mi vida ¿Usted se llama Ophelia? Ophelia ¿De dónde saco eso? Como aquí tiene un monográmico con la O Ay, pero esa no es una O Ese es un ojal ¿Cómo? ¡Mumá! Bueno, le voy a aceptar Como hoy es sábado ¿Qué lo venden, prendido? Gracias por prestarme el volante Claro, ¿qué no le presto a un soldado? ¿Le gusta manejar, eh? Mucho Había aprendido a andar cuatro horas seguidas ¡Cuidado! Que el día más prudente que manejaste es vos No te calentáselo, no te calentáselo ¡Para! Este coche está rabioso Mejor mañana lo cambia ¡Para! Bueno, sargento, ¿qué ha pasado? No, no, no ha sido nada ¡Otrillo! Pero aquí todos se creen que son frágicos ¡Cuidado quién es! Bueno, ¿qué? ¡Uno, señor, 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 empezaría! ¡Para qué? ¡Muchachos, venga! ¡No se vayan! ¡Muchachos! ¡Se van! ¿Dónde están? ¡Ecaparon para allá! ¿Y cómo se te ocurrió dejarlo manejar a él? Y teníamos que entrar en confianza ¿Iban a salir con ellos esta noche? Les dijimos, pero tenían un compromiso ¿Qué compromiso? Un baile ¿Dónde? En un rancho que se llama Las Palomitas Por Monte Chingolo El fin del mundo Por esa zona conozco mucho Tenemos que ir A ver si chocamos, Bombao ¡Velorio! ¿De dónde sacaste estas violetas? Y esta me dijo que me gastara toda la plata en flores Y me la gasté Es de la florería más que Tonquera Llegarán, tata Pero, maeja, un solnau siempre llega Y sobre todo si hay baile ¡Son ellos, tata! ¡Son ellos! Bueno Parece que es aquí Nos hemos hecho 20 cuadras en el barro Buenas noches Buenas noches, mi amigo ¿Este es un baile particular O habría algún lugarcito para tres agumidas? En el rancho de Atilio Luzueña No se aburren aire Esta es su casa Adelante, pues Yo no creo que vuelva a llover Pero hay un barro que te metí hasta los micrófonos Hay que llegar de cualquier modo No podemos perdernos el baile ¿Para quién lo maneja? Yo fui tetonista embragado ¿Y si se enoja el jefe? Le decimos que vino el enemigo de repente y lo corrimos Vamos ¡Cállate! ¡Cállate! Tata, miren la hora que es si no llegan Llegarán porque son soldados y han empeñado su palabra Además, un conscripto nunca falta donde hay comida ¡Sí, Cañete! ¡Cáñete! ¿Qué querés? ¿Falta mucho para llegar? Bueno, te preocupes, dobla a la derecha, tetón ¡Más suave, animal! ¡Sí, suave! Te quisiera ver a vos manejando esto ¡Francho a la vista! ¡Anda parando! ¡Ponido de automóvil! ¡Deben ser ellos! ¡Ponido de automóvil! ¡Estamos llegando! ¡Anda parando, Che! ¡Estamos llegando, Che! ¿No oíste? ¿Qué estás buscando? ¡El freno! ¡El tractor lo tenía a la derecha, pero este no lo tiene! ¡¿Cómo?! ¡Sí, son ellos que llegan! ¡Sí! ¡Ayuda, Chitrú! ¡Los hay que encontrar el freno! ¿Dónde te dieron el registro ahora? ¡El desierto! ¡No me trabas, talado! ¡Este gaucho viejo sabía que un soldado siempre sirve su palabra! ¡Ya llegamos! ¡Hay que frenar! ¡Daje que se lo vieran! ¡Yo les voy a dar a hacérselo gracioso! ¡Qué buena gente! ¡Como vieron que el tanque no podía parar, nos dieron la comida! ¡Vamos a regalarles toda esta flor y quedamos homogénicos con ello! ¡Sí, señor Knurrí, ¡si que me la hech infernal! ¡ abusó verla! ¡Ja, chitrú! ¡No! ¡No! ¡Se robaron la mesa con la comida! ¡Ah, manaya! ¡Y pa' eso se vinieron en tanque! ¡Ya me va a oír el ministro! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! ¡Nos dieron de todo! Sí, pero ahora vamos a ver qué hacemos con este aparato, que no se puede parar. Hay que seguir hasta que se termine la nota. Tendremos que bajar caminando y que se pare donde quiera. ¿Van a creer que se escapó solo? Hagamos desaparecer estas flores para que no lo descubran. ¡Estamos llegando! ¡Vamos! ¡Hay que saltar! ¡Hay que tirar la mesa y el mantel! ¡El cuerpo del delito! ¡Vamos! ¡Hay que saltar! ¡Hay que tirar la mesa y el mantel! ¡El cuerpo del delito! ¡Se paró solo! ¡Es un tanque amaestrado! Es como el perro de casa. Se las pica, pero sabe volver solo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo qué vamos a hacer? Esperamos el sábado y entonces nada de miramientos. Buscar una violencia, tendrá la violencia. Muchachos, tenemos un dios aparte. Estamos salvados. Al soldado de guardia que denunció que el tanque entró solo al regimiento, lo han tomado por loco. ¡Atención! Soldados, voy a tener la satisfacción de ponerlos en contacto con un amigo. Seguro es el teniente coronel para avisar que me borraron. ¡Pase! ¿Por casualidad son estos? Sí, sargento. Los cinco. Muy bien, señor. Vaya nomás. Me voltearon el rancho. Se llevaron la comida y tengo a las cinco muchachas con ataque de nervio. Y me quisieron capar la boca tirándome flores. Bueno, soldados. La disciplina del cuartel tiene sus exigencias. Pero la juventud tiene las suyas. Yo también he sido muchacho. Y aclarado el misterio del tanque que camina solo, no lo considero como una infracción, sino como una travesura. Por lo tanto, ¡cinco semanas sin salir! ¿Cómo? Tampoco este sábado, ¿saben? No me voy a afeitar hasta que salgan. No me voy a hacer. P No me voy a hacer. ¡Qué lindo! ¡Muchachos! ¡Encontré un juguete para los mellizos! ¡Miren qué linda cosa encontré! ¡Es una ganada! ¡Tira eso lejos, que es una bomba! ¡Lárgala pronto! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¡Oiga! ¡Adentro tiene un relojito! ¡Permiso! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Vámonos! 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 Y, si no reventó es una granada vieja. Vamos a verla que no hay peligro. Acá está. No les dije. Era vieja. Era nueva. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tengo que ir a Buenos Aires en el camión. Y van a venir conmigo. Porque a eso hemos llegado. Que no me anime a dejarlos solos. Les daré una hora de lástima para visitar a sus familias. En cuanto me tarden una hora y cinco, los dejo arrestados hasta que tengan nietos. ¡A su puesto, marchen! Ven, ven! Ven. El día está seco, ¿eh? ¡Yo también! Y pensar que todavía te faltan cinco meses. Yo no llego, ¿eh? Observe la demacración. Me está quedando el chasis, nada más. Dejate de pavadas. Si estás mucho más fuerte que antes. ¿Cuánto pesabas en la entrada de ejercicio? 58 kilos. ¿Cuánto pesás ahora? 66. Ahí tenés. 8 kilos más que antes. Es la salud. ¿Más que salud? Es la mochila. Ahora protestás porque seguís siendo el nene de mamá a quien siempre se le dio la papa en la boca. Pero apenas vuelvas a vestirte como todos tus amigotes vagos del café, ¡Extrañarás el uniforme! ¿Entendés que está sonando el morocho? ¡A mí me toca! La última vez entendí yo, ¿no? Como me revienta hablar por teléfono. Hola. ¿Canuto? Aranguren. Estoy en el café. ¿Aquel cara dura? ¡Volvió! ¡Ah, sí! Decide que no se mueva de ahí, que voy para allá. Porque lo masacro, mirá. ¡Lo masacro! Mamá, no me esperes a comer porque tu hijo va a vengar. ¡Canuto! ¿Cómo te vas a vengar? ¡Déjame, mamá! Salgo del ejército para entrar a la cárcel. ¡Nene! ¡Canuto! ¡No vas a perder el virrete! Dejémonos de vermuses y vayamos al diálogo. Mi amigo, qué gustazo verlo. ¿Cómo dice que le va? Silencio ficticio. Todavía tiene la cupé de venir a hablarme. Pero si todo fue un malentendido sin importancia. ¡Sin importancia! Y estoy dejando mi juventud, mi losanía limpiando tanque. Pero usted me va a tener que escuchar, señor. ¡Me va a tener que escuchar, mire! Sí, pero cuando hablé con el teniente coronel, me mandó a limpiar tanque con el cepillito de las uñas. Ya hablé con él y me ha pedido disculpas. Alguien fue con el soplo, lo tenía muy vigilado y tuvo que abrirse. Él se abrió y a mí me cerraron. Pero por poco tiempo, mi amigo. Porque ahora el asunto viene de arriba. ¿Alguna paloma? El ministro de guerra, che. Le hablé de lo suyo. Agarró viaje y me dijo que lo dé por hecho, mi amigo. Y si no fuera error o omisión, ¿cuánto me va a costar esto? Ocho mil. ¿Cómo? Primero tres, después cinco, ahora ocho. ¡Soldado! Los ministros tienen otra tarifa. Por eso lo entiende el mal negado, mi amigo. Mire, casualmente tengo dinero. Pero tiene que darme el vuelto. ¿Pero cómo no voy a darle el vuelto, mi amigo? ¿Estamos entre caballeros o entre estafadores? Ya que tiene tanto billete, chico. Por favor, ¿me da cambio? Pero, ¿cómo no? Parece que se sacó la grande, mi amigo. No, nos aumentaron el sueldo. Tomá, lo que vos me prestaste. Plata en mano, cuerpo en tierra. Y con esto hacer un oceque a tu mamá es mi nombre. No hay como tratar entre gente, mi amigo. Ahora voy a la casa del ministro y lo toco. Cuidado que puede tener contacto. Se ve que no hemos nacido el uno para el otro. No somos mutuos. El silencio, soldado. Pinchamos. Ayuda al conductor, soldado. Lo ayudo, mi sargento. Mi sargento, ningún neumático está en llanta. Es raro. ¿Qué puede haber sido? Soldado Cañete. La goma está invicta, mi sargento. ¿Me permite su birrete, soldado? Regalado o en calidad de préstamo. ¡Quítese el birrete! Me lo estoy sacando, mi sargento. ¿A quién ves, soldado? Tengo el honor de ver a mi sargento. ¿Y es corriente que pueda verse un sargento a través del birrete? ¿Y qué podría decirle? Usted lo debe saber mejor que yo, porque lleva más años en el arma. ¿Sabe, soldado, en qué único caso puede verse un sargento a través del birrete? ¿Cuando el birrete de vidrio? ¡Cuando está roto! Antes me rompió un machete. Después una granada. Ahora una gorra. Mañana me romperá un cañón. Los implementos del ejército son sagrados. Por lo tanto, 15 días más de arresto para todos. Yo le voy a dar corazón. Muchachos, me dijo que sí. ¿A quién te declaraste? El sargento, que nos da permiso para salir hoy. Qué lástima. Ahora que me empezaba a gustar esto... Qué alegría volver a verlos, fugitivos. ¿Van para Buenos Aires? Los muchachos están poniéndose muy curiosas, Kepo. Quieren saber para qué y por qué hicieron el trabajito. Les pago generosamente. ¿Y entonces que se conformen con eso? Si supiesen que hay 8 millones de pesos en el baile, no se conformarían. Si supiesen. Pero no saben. Hola. Habla la gringa. Llámame el urgente al nene. ¿A quién le habla? A la madre. ¿Qué, la madre viene también? No. Ah. Hola, nene. Te habla la gringa. Sí. Macanudo. Ya era hora. ¿Dónde? Bueno, llegaremos diez y media a once menos cuarto. Quédate tranquila que no se van a dar cuenta. Hasta luego. El asunto se hizo. Esos ocho millones van a venir para acá. Apagá esa radio. Tarda mucho. ¿Por qué? Unas diez y media ya. ¿De veras que no tiene novias? Todavía no me llegó la hora. Con esa carita, ¿cómo pierde el tiempo? Y a veces tengo borracha bravona. Pero yo no tengo novias, soldados. Con esa carita, ¿cómo pierde el tiempo? No. 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 Fíjense. Una casa abandonada en un lugar como este. Ay, a mí me encanta. Y a vos no. Mucho. Tan atractiva y tan misteriosa. ¿Cómo me agradaría conocerla por dentro? Bueno, cuando guste. ¿Cómo cuando gustemos? Permítame una noblezica. No me diga que ustedes podrían hacernos entrar en esa casa. Hipsofátrico. El movimiento se demuestra andando. Pero, ¿es en serio? El ejército lo hace todo en serio. Apóyese sin bochórnico. ¿Qué te pasa? Perdona la sarcástrica, pero me parece que en esta casa hay gente. Pégate un tiro. Lo único que puede haber aquí son fantasmas. ¿Fantasmas? No. Ay, qué emocionante es todo esto. A mí me da un poco de miedo. Secaruto, ven y que no hay nadie, viejo. ¿Por aquí? ¡Qué bonito que es esto! ¡Una maravilla! Miren, una radio. ¿Me ayuda a preparar los víveres? Cómo no. ¿Usted baila? Si es entre hombre, no. Pero yo sé, Henry. Sí, ya me había dado cuenta. ¿Conoce el twist? Sí, viene a ser una epilésica a medio cuerpo para arriba. ¿La bailó alguna vez? Sí, cuando tocó un cabrón espelado. ¿No hace así como yo? Dificúltrico. ¿Por qué? No tengo los utensilios. No importa, no importa. Ponga su mejor voluntad ahora. Sí. 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 No. 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 No, no. ¡No! No, no. No. No, no. No. No, no. No, no, no. ¿Qué decís, gordito? ¡Canuto! 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 ¡Momento! ¡Momento! Escúchame una situación. Usted será el dueño de casa. Por acá hay un confundimiento. ¿Dónde está el dinero? Los trabas de allá. ¿Vas a confesar? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? Espere. ¡Basta! ¡Basta de insuburricación y alevosía! Ya que no me sorrespeta como ser humano, respétenme ser uniformico, señor. ¿Dónde está el dinero? ¿Entramos ahora? No. Espera que confiese dónde está el dinero. ¡Habla! ¿Dónde está la plata? A dos horas de tren. ¡La plata mía, imbécil! ¡La que robaste de la valija que había en el placar! ¡Ah, era suya! ¡Y volverá a ser mía! ¿Dónde está? ¿Dónde la escondiste? No te calentasen. ¿Qué importancia tiene, señor? Si era toda la plata con propaganda. ¿Y propaganda? ¿Dónde es propaganda? ¡Mira los ocho millones del Banco Patagónico! ¿En qué sitio lo metiste, ladrón? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Se escapa! ¡A perseguirlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Hola? Por favor, señorita. 371111. ¿Hola? ¡Asalto! ¡Robo! ¡Un soldado en un cochecito blanco seguido por otros dos coches negros! Ya lo veo venir. A la orden. ¡Ah! Ha llevado un mes de trabajo. Pero va a quedar mejor que nuevo. Ajá. Mire, tata. Visita. En buena hora, pues. El rancho de Atilio Ludueña siempre está abierto para las besitas. ¡Es que vos quites los pies! ¡Ahhh! 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 ¡No hay nada que hacerle! ¡La otra vez fue el ejército! ¡Ahora es el ejército y lo se divide! ¡La tienen conmigo! ¡La tienen conmigo! ¡No me lo separe! 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 ¡No me lo se ¡Porque no me lo masacran, me ha! ¡No me lo masacran! Esto no va a quedar así. ¡Porque no me lo masacran! ¡Porque no me lo masacran! ¡Atención! Continúen, soldados. Ahora no importo yo. Importa el héroe. ¿Fuma, soldado? ¿Importado? Nacionales. Mi religión me lo prohíbe. Perdóneme, ha sido una negligencia de mi parte. ¿Le falta mucho? ¡Diez o quince minutos, mi sargento! Que no sean mas, por favor. El señor ministro ha llegado. Con permiso. Mi sargento. Mi soldado. ¿Este ministro es el mismo que estaba hace un mes? Así es, el mismo. ¿Me retiro? Vaya nomás. Gracias, soldado. ¡Muchacho! Los diez mil pesos que le di al influyentrico ese. Eran de veras. Quiere decir que este es el ministro que los cobró. Así que este es el que a mi me tiene que borrar. Quiere decir que esta ánimo? vamos. ¡Adapto! ¡Derecha, tres! ¡Alinearse! ¡Viste al frente! Señores, pocas palabras, pero definitivas. Uno de los nuestros ha colaborado en una investigación que adquiere categoría de hazaña. Y por tratarse de un soldado, no vamos a dejarlo pasar inadvertidamente. Y no voy a hablar ahora de mi orgullo, sino de nuestro orgullo. Porque cuanto hizo de bueno y de heroico este soldado ejemplar, pertenece desde este momento a la historia de las Fuerzas Armadas. Además ahora importa el orgullo del homenaje, no la literatura del homenaje. Sargento. Perdóneme, teniente coronel. Que se adelante el soldado Cañete. Haré adelantar al soldado Cañete, mi teniente coronel. ¡Soldado Cañete! ¡Perdóneme, mi sargento! ¡Adelántese a tres pasos! Señor ministro, cuando guste. Enhorabuena, soldado. Perdone, usted es el ministro, mi ministro. Naturalmente, soldado. ¿Por qué? Yo soy Canuto Cañete. Mi nombre no le dice nada. Su nombre me dice lo que he leído en los diarios o en el informe de sus superiores. Sí, mi ministro, pero yo hablo de lo otro. ¿Lo otro? De los ocho mil pesos que le dieron a usted. Que a mí me dieron ocho mil pesos. ¿Quién y para qué? ¡Uy! Otra vez empezamos con lo mismo. ¿Cómo para qué? ¡Pasálvame la colima, mi ministro! ¿Eh? Esta vez vamos en serio, ¿no? ¡Ciocorro! ¡Ciocorro!